Este era el panorama en la terminal de buses que viajan desde San Isidro del General hasta la zona costera durante este miércoles. Muchas personas aprovechan para realizar viajes para pasar jueves y viernes santo en sectores como estos y otros aprovechan también para venir a Pérez Celedón a realizar algunas diligencias previo a los Días Santos. Yo soy del sector de Uvita, mi trabajo es en la localidad de Uvita. Vine a Pérez Celedón solamente como para una visita, sinceramente ahorita en lo que es días de vacaciones la gente busca un sector ya costera donde se pueda recibir un poco más de sol, verdad, porque ahora las temperaturas están muy altas. Para Semana Santa se está viendo de que mucha gente se está llegando mucho a Uvita, por ser zona costera y además turística, ya que Uvita se encuentra con bastantes beneficios, por ejemplo está en las cataratas, está la cola a la ballena, hay muchos tours y quieren cambiar un poco el sector de ciudad a lo que es playa, nada más. Sí, todos los años voy a la playa a disfrutar un rato con mi nieta, siempre voy y mi familia también. ¿A qué playa va, señor? A playa hermosa, siempre me gusta ahí porque hay agua también de una quebradita que pasa ahí, entonces es muy bonito. ¿Por qué prefieren la playa a otro sector, digamos? Sí, por el motivo del agua y que hace también, hace una sombra muy bonita, la montaña que hay tira una sombra, entonces ahí se puede disfrutar mi nieta y la gente también. Ya, está algo lleno. ¿Usted en Semana Santa tradicionalmente qué, se queda en casa o va de paseo? Ya, y no, me quedo en casa porque mi hija viene, tengo una hija que vive en Río Claro, entonces ella viene y me quedo en casa y digamos, entonces para ir a ver a mis papás, ese fin de semana pasado y regresé ahora para estar con mi hijo. Yo lo que hago es atender a la gente que va a las cabinas, llega mucho turismo, como le digo, y pasarla bien ahí. Hay demasiada gente que va a hacer tours de pesca, todo un poco. ¿Cómo ha estado el movimiento estos días, Andrea? Lleno, mucha gente, sí. Demasiada. Tome en cuenta que la mayoría de rutas hacen cambios durante jueves y viernes santo. La empresa Musoc, que viaja desde San Isidro del General hasta San José y viceversa, trabajará con normalidad este jueves 18 de abril y para el viernes 19 tendrá tres horarios, saliendo desde Pérez Celedón a las 7 y 30, 9 y 30 y 11 y 30 de la mañana y partiendo desde San José a las 7 y 30 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. En el caso de Gafeso, a la zona de Pejiballe y otros sectores tendrán jueves y viernes horarios de domingo. La línea de buses que viaja desde el centro hasta Palmares, trabajará con horarios de cada 20 minutos jueves y viernes. La ruta Mora-San Eloyón trabajará cada hora y Lomas de Cocoripabones cada dos horas. Para la zona costera, ambos días tendrán horarios normales, mismo caso que los viajes desde San José a Puerto Jiménez. Los servicios entre San Isidro del General y Puerto Jiménez no se brindarán ni jueves ni viernes. En el caso de Tracopa, el jueves santo trabajará normal y el viernes se realizará algunas variantes en sus horarios. El viernes santo, la empresa que brinda el servicio a Rivas, tendrá su primer bus saliendo desde esta comunidad a las 7 y 30 de la mañana y desde el centro a las 8 y 15 de la mañana. El último bus será a las 6 de la tarde desde Rivas y a las 6.30 de la tarde desde San Isidro.